Gobierno del Estado, generando bienestar. El gobernador Gavino Cue afirmó que el Estado mexicano debe orientar toda su voluntad y energía para promover el desarrollo regional del sur sureste de México y con ello, revertir los rezagos sociales y productivos que han condenado a miles de familias a vivir en situación de vulnerabilidad. Al asumir en el Estado de Tabasco la Vicecoordinación de la Comisión para el Desarrollo Integral de la Región Sur Sureste de la Conago, que preside el gobernador de Tabasco, Arturo Núñez, el mandatario oaxaqueño afirmó que esta plataforma impulsará el desarrollo con equidad, sustentabilidad y eficiencia. El potencial productivo de esta región solo será capitalizable y generador de riqueza social cuando contemos con las vías de comunicación que integren social y productivamente a todas las entidades que la conforman. Nuestros aparatos productivos alcanzarán mayor dinamismo, mayor modernidad y competitividad cuando seamos capaces de consolidar polos de desarrollo a través de proyectos estratégicos. Gavino Cue dejó en claro que es necesario reactivar la dinámica económica de la región, estimular la generación de empleos y proporcionar a las comunidades los servicios que mejoren y dignifiquen la calidad de vida de la gente. También participaron en esta ceremonia sus homólogos de los estados de Campeche, Puebla, Chiapas y Veracruz, así como los representantes de Sinaloa, Guerrero y Quintana Roo.